Hola a todos, bienvenidos a esta sesión en la que vamos a tratar sobre un instrumento que me parece de mucha utilidad para poder aumentar el valor que se da a los clientes en un comercio. Mi nombre es Alfonso Cornella, voy a iniciar ahora la compartición de una presentación con ejemplos que me parece que puede ser útil para, como digo, poder repensar y aumentar el valor que estamos dando al conjunto de nuestro mercado, de nuestros clientes. Voy a compartir ahora una presentación en un momento y que me va a ser de utilidad para poder hacer esta presentación. Muy bien, de acuerdo. Bueno, para quien no lo sepáis, yo me dedico a la innovación desde hace más de 20 años. En estos 20 años hemos trabajado con empresas en todo tipo de sectores y una de nuestras principales funciones es montar equipos de innovación, entrenar a personas, grupos de personas que tengan como objetivo innovar de forma sistemática en las organizaciones. Y en los últimos dos años hemos puesto especial énfasis en la idea de pensar de forma atrevida sobre lo que viene. Hemos organizado este grupo que se llama Institute of Next, que tiene esa función de apretar un poco el acelerador y pensar más allá del corto plazo. Como digo, vamos a tratar hoy sobre qué está pasando en el comercio, qué está pasando en la relación entre una propuesta de valor de una organización comercial, por ejemplo, una tienda y su mercado. Y lo primero que tenemos que decir es que este es un sector en el que están pasando muchas cosas y además de forma es muy diferente. Y encontramos tanto tiendas como nunca antes las había habido, de grandes dimensiones, con una oferta absolutamente desorbitada y muy difícil de asimilar. Aquí tenéis un simple ejemplo, un espacio dedicado a los posibles aires acondicionados o aparatos de aire acondicionado en un centro comercial en Japón. O sea, la cantidad de información, la diversidad, la propuesta es enorme. Por otro lado, nos hemos acostumbrado ya a que haya en el espacio físico, por ejemplo, en este caso es una lavandería, un rincón en el que las compras que realizas online te puedan llegar físicamente, estos lockers, estos pequeños almacenes físicos distribuidos por el territorio. Y finalmente también estamos viendo el híbrido de las dos cosas, una tienda física en la que es posible ir a recoger la compra que se realiza online, la compra que se realiza en remoto y por tanto, como digo, un híbrido entre las dos cosas. Estos híbridos además están convirtiéndose en la nueva regla del juego. Por ejemplo, hace unos meses Zara anunció que en su tienda, un flagship, su tienda de demostración, la tienda que muestra hacia dónde va a ir su modelo en Londres, tenía un espacio con centenares de estos pequeños kioscos en los que las personas podían ir a recoger lo que habían comprado online. Es decir, que incluso los líderes del comercio tradicional están empezando a utilizar este modelo. La mezcla del comercio físico y el comercio online está aquí para quedarse. Fijaros, por ejemplo, que en una previsión que hace Euromonitor para el 2021, o sea, para el año que viene, el crecimiento de las ventas online, tanto en Estados Unidos como en China, sigue ese crecimiento acelerado. Pensar, por ejemplo, que del año 2011 al 2021, sean 10 años, se habrá multiplicado por más de 10, casi por 12, el comercio electrónico en China y por un poco más de 4 en Estados Unidos. Es decir, que tenemos una realidad que hay que tener presente. Y para que hagáis simplemente una idea, el último año Alibaba, a través de uno de sus espacios digitales dirigidos al consumidor final, en el día de los solteros, en octubre o noviembre en China, se vendieron en un solo día por sus espacios digitales más de 18.000 millones de dólares. Es decir, que realmente estamos en un momento de transformación importante del comercio. Un momento en el que va a ser muy importante la innovación. No voy a hablar aquí de cómo innovar y qué es innovar. Simplemente quiero recordar que en un texto que hemos escrito el año pasado sobre un modelo sistemático de innovación que puede hacer cualquier empresa que no sea Google, por eso el título se llama así, cómo innovar sin ser Google, poníamos el énfasis en que innovar en realidad es un motor de tres cosas. Es, hay que tener ideas para aportar nuevo valor al cliente y con eso generar unos resultados. Es una idea muy simple, pero que presento aquí sin poner más énfasis en la cuestión, porque creo que el punto fundamental en la innovación es este del valor. Es decir, cómo idear algo, un nuevo producto, un nuevo servicio, una nueva propuesta, cambiar tus procesos, lo que sea, que venga a aportar más valor al cliente. Y en esta línea voy a desarrollar, con ejemplos, un instrumento que me parece muy útil, que se le da el nombre genérico de elementos de valor o la pirámide de los elementos del valor, que parte de un trabajo realizado en el 2016 por una consultora que se llama Bain. Después de este material podréis acceder a él y en la dirección, como veis, de la empresa Bain, o simplemente si vais a Google y buscáis Elements of Value, todo junto, entre comillas, veréis que os lleva a una página en la que se explica este modelo. Básicamente, lo que ellos hicieron es investigar con unos miles de personas qué es lo que las personas consideran de valor en una propuesta, de cuáles son las cosas que uno busca en algo que se le propone, cuando vas a buscar un producto o un servicio, qué es lo que al final estás buscando como cliente, enseguida lo veremos, y en esta página hay el resultado, que es una pirámide, que ahora explicaremos, y aquí es un instrumento interactivo en el que puedes ir viendo qué significa cada uno de los 30 elementos fundamentales de esta pirámide del valor. Bueno, la pirámide del valor de Bain es un poco la elaboración más sofisticada de la pirámide de Maslow, de cuáles son las aspiraciones de una persona para poder llevar una vida, digamos, desde lo más fundamental hasta lo más trascendental. Y la pirámide de Bain tiene también cuatro capas. Una primera, que es una capa funcional, que es qué busca una persona de un producto, pues busca calidad, busca que le reduzca riesgos, busca que le simplifique la vida, que le ahorre tiempo, que le reduzca esfuerzo, que le informe, que le conecte con otras personas. Es decir, hay una capa de cosas que uno busca en un producto que es básicamente que funcione, que haga lo que dicen que haga y que no me haga la vida muy complicada a la hora de obtenerlo. Otra capa, que es la siguiente, que es la capa emocional, que es una vez resuelto el tema funcional, yo busco componentes, por ejemplo, de diseño o estética, busco que me recompense de alguna forma, por ejemplo, si es una indulgencia, que algo que me autorregalo, que me genere un bienestar, que me divierta, que me haga atractivo a los demás, que me proporciona acceso a otras cosas, que, por ejemplo, me estimule componentes de nostalgia. Ahora, algo que va a ser muy importante durante los próximos dos años. Entonces, tenemos una capa emocional, que es aquello que no necesitas realmente del producto, pero que aprecias. Esta sería un poco la diferencia, por ejemplo, entre una panadería en la que compras pan y una panadería en la que compras pan como se hacía antes o con una variedad enorme de sabores o con una garantía de la forma en que se hace y de que sigue unas formas de proceder diferentes de lo que podríamos decir más industrial. La siguiente capa es una capa que podríamos llenar vital, que es algo que va más allá de lo emocional, es algo que me motiva, es algo que me da esperanza, es algo que me pone al día, es algo que puedo pasar a mis hijos, es algo que me da una pertenencia muy grande a un determinado grupo. Cuando alguien se compra una moto Harley-Davidson, está aquí. No la compra para moverse, no lo compra por nostalgia, la compra por pertenencia a un grupo. Y, finalmente, el último es un estadio trascendental, que es algo que haces por un impacto social, buscando una sensación más espiritual o la convicción de que eso que estás haciendo tiene que hacerse por unos principios. No estás comprando ese producto para responder a una necesidad, sino para sentirte partícipe de algo mucho más trascendental. Esta pirámide, que como digo, se llama pirámide de Bain o de los elementos de valor, es extraordinariamente útil para cualquier empresa y hoy lo vamos a aplicar especialmente a una organización de pequeño o mediano tamaño. Sea una tienda, un museo, un gimnasio, una organización, incluso una ONG, cualquier organización que no es una gran corporación, que su función no sea vender un producto a otra empresa, sino vender un producto finalmente a un cliente final, sea el business to consumer, o sea, desde la empresa hasta el consumidor final. Y veremos cómo cualquiera de estas empresas, cualquiera de estas organizaciones, sea un bar, un restaurante, una tienda, lo que sea, al final tiene que definir lo que se denomina la ecuación del valor. Es decir, cuál es la mezcla de qué componentes de esta pirámide que caracterizan la propuesta que uno está dando. Y definir la ecuación del valor es algo muy interesante, incluso ver cómo la actual es una y la futura puede ser otra, o sea, cómo puedes transformarla. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Y además hay ejemplos reales, y ejemplos muchas veces muy próximos. Por ejemplo, esta es una empresa del País Vasco, que se llama LUFE. Es una empresa que su propuesta de valor la veis aquí ya, digamos, totalmente. Son muebles ecológicos, son muebles que solo se compran online y que además puedes tener en tu casa en una semana. Es, como veis, una madera, digamos, maciza, es una madera con un certificado de sostenibilidad, pero que tiene una característica y es que, bueno, que son baratas, son asequibles, son unas, es un producto que está pensado para el uso que se le pueda dar durante un tiempo, unos años, ¿no? Y que podrás renovar fácilmente, además, de una manera bastante fácil. Fijaros incluso, por ejemplo, que ahora ellos han lanzado ofertas extraordinarias, como muestra de aquí, por ejemplo, una litera con colchones por menos de 300 euros, es algo realmente muy asequible, incluso más asequible que alguno de los grandes centros comerciales de muebles conocidos en todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la ecuación del valor del UFE? Bueno, pues la ecuación del valor del UFE, perdón, que incluso, fijaros, responden en tiempo real a las necesidades. O sea, han sacado un nuevo producto que es el col en casa, ¿no? O sea, que son los muebles fundamentales para poder tener un rincón en casa que sea como la zona de estudio, ¿no? Con madera sostenible, barata, etcétera. Como digo, pues la ecuación de valor pues tiene varios componentes. Uno claramente es el diseño y la estética, o sea, si fueran muy feos, pues no tendrían el mismo valor, pero el elemento fundamental de su propuesta de valor es la reducción del coste, o sea, es un producto muy asequible y además es un producto, pues, que te llevan a casa. Es decir, que no es un producto que tienes que ir a comprar, que tienes que cargar, que tienes que montar, etcétera. Seguramente hay otros elementos, ¿eh? En su ecuación del valor, pero estos elementos son importantes. Por ejemplo, si en esta ecuación cambiáramos algo con, por ejemplo, yo qué sé, diversión-entretenimiento, sería otra ecuación de valor, sería otro tipo de muebles, ¿no? O si, por ejemplo, fueran unos muebles extraordinariamente buenos que quisiéramos dejar a nuestros nietos, el tema de reliquia de familia, o sea, de herencia, ¿no? De darlos en herencia sería importante. No es el caso. En ese caso, por lo tanto, la ecuación del valor es una ecuación del valor que tiene que ver con, es un producto bonito, es un producto fácil y es un producto asequible. Esta sería la ecuación del valor. En cambio, aquí tenemos otro ejemplo que es el ejemplo de una, esta es una papelería muy famosa en Tokio en donde encuentras absolutamente todo lo relacionado con el papel y fijaros que, para los que sois realmente unos sibaritas del papel, este sería vuestro paraíso, ¿no? Aquí tenéis montones de papeles con todos los pantones que podéis imaginar asequibles para poderlos probar, ¿no? Entonces, en este caso, la propuesta no es una propuesta muy simple, es una propuesta sofisticada. De hecho, la ecuación del valor es, por un lado, te ahorro tiempo porque los tienes todos aquí, es decir, no tienes que ir buscando en un catálogo, sino que la vista te va directamente a encontrar aquel pantón y qué más te interesa. Está todo organizado, esa información compleja está organizada, hay una enorme variedad, es decir, la propuesta de valor es aquí, ¿en qué otro lugar encontrarás todos los pantones posibles puestos en una pared? Y, además, el valor de la insignia que quiere decir que esta, digamos, papelería, que es muy conocida en Tokio, es una especie de templo de las personas que trabajan en esto, de las personas que trabajan en estos elementos de estética y de diseño, y, por tanto, decir o participar, ir a esta tienda tiene un componente muy importante de pertenencia a un grupo, es decir, han creado un aura alrededor suyo del grupo, del colectivo que trabaja desde esa estética. Esto es muy difícil de conseguir, pero en este caso es un componente, por tanto, de la ecuación. La ecuación sería tienes todos los pantones disponibles organizados con una enorme variedad, los encontrarás fácilmente y, además, formas parte de un grupo que es el grupo estético de los que adoramos este templo. En cambio, aquí tenéis una propuesta totalmente diferente, diremos lo contrario. Esta es una tienda de ropa en Sydney, en Australia, en la que la propuesta de valores es menos es más. En lugar de tener un catálogo muy grande, muy variado, muy diverso de ropa, aquí te digo cuál es la ropa que ahora te recomiendo. Fijaros que este es un espacio enorme, desde el punto de vista de una tienda convencional, esto sería una pérdida de espacio. Es un espacio enorme donde hay una selección muy concreta de prendas de ropa. Es una ecuación de valor distinta, es una ecuación de valor para los que quieren dime lo que me tengo que poner, no me obligues a buscar. Yo creo que muchos hombres que están escuchando de esto ahora se sentirían reflejados, no me líes, dime qué es lo que me tengo que poner. Es lo tanto que aquí la ecuación de valor es una ecuación de valor de que ahorro tiempo, no tienes que probarte cosas, me simplifica la vida, me evita molestias, en lugar de vestirme, desvestirme, probar, desprobar, tengo este paquete todo organizado. Entonces, que esta tienda con la misma ropa, con el mismo catálogo, si queréis, pero presentado con otra ecuación de valor, que es todo, lo tienes todo puesto, el catálogo es enorme, hay mucha variedad, te puedes probar lo que quieras, es una ecuación del valor distinta. Mismo producto, ecuación del valor distinta. Esto es muy importante, porque la forma en que una tienda se puede distinguir hoy, sobre todo en un sector en el que hay otros muchos competidores, es encontrar esa diferenciación que sea perceptible por parte del cliente. Reponemos que el valor es una calidad percibida, es una calidad percibida por los clientes. Aquí tenemos otro ejemplo, que es un ejemplo de unas peruquerías, hicieron esta transformación justamente durante la crisis del 2008-2009, en donde lo que han hecho es convertir un catálogo de servicios bastante normalmente poco estructurado y con precios que no sabías muy bien cuáles eran, digamos, en un catálogo muy claro de qué vale cada cosa, qué vale teñirse, qué vale un corte de pelo, qué vale no sé qué. Es decir, que al final el objetivo es me reduces la ansiedad porque sé exactamente lo que voy a pagar, hay un componente de bienestar, porque, digamos, lo que busco es salir de allí mejor de lo que he entrado, es un producto que me conecta con otras personas porque hay un elemento social importante, la peluquería es un lugar en donde ir quizá para establecer una conversación y además, en este caso, la propuesta de valor es asequible, a un coste muy bajo. Por lo tanto, son unas peluquerías donde puedes socializar a un coste bajo y donde puedes, digamos, salir con una percepción de que ha aumentado tu bienestar. De nuevo, esta peluquería podría ser otra, podría ser otra opción de valor, podría ser algo muy refinado, algo muy distinguido, no sería seguramente barato, a lo mejor podría tener un elemento de afiliación, es la peluquería a la que van no sé qué tipo de personas o no sé qué tipo de famoso, de acuerdo. Tanto, la composición de los distintos elementos de valor sería realmente distinta. Tiene una propuesta muy interesante también, esta es de una empresa americana que se llama Warby Parker, que lo que ha hecho es cambiar la lógica de las ópticas. Seguramente nos está oyendo alguna óptica convencional, pues bueno, que sepa que estas cosas están ocurriendo en otros países. Esta empresa ha revolucionado la óptica podríamos decir más simple, la óptica más convencional a través de una propuesta que te enviamos a casa cinco pares de gafas durante cinco días totalmente gratis, durante estos cinco días las puedes usar, las puedes probar y las puedes devolver totalmente gratis si ninguna de ellas te ha gustado. ¿Cuál es la ecuación del valor aquí respecto a un óptico convencional? Pues es, te ahorro tiempo, no tienes que ir a comprarlas, te evito molestias, te las envío a casa, hay un componente muy importante de nostalgia porque fijaros que los modelos son modelos bastante clásicos, o sea, Warby Parker lo que hizo es una eliminación de una parte importante del catálogo convencional y centrarse en unas propuestas, un número pequeño de propuestas, hay un elemento de insignia porque resulta que parte de su éxito fue que unas cuantas celebridades de Hollywood pues les gustó la propuesta y las empezaron a utilizar, en cuanto alguna celebridad de Hollywood las utiliza, millones de personas se interesan por ellas, e incluso un elemento de esperanza porque parte de la propuesta de valor de Warby Parker es cuando compras unas gafas estás también financiando el que llegue un determinado tipo de gafas a alguien en el mundo que las necesita, entonces la ecuación del valor es te lo pongo fácil, no vas a perder tiempo, las gafas de toda la vida con una marca que es muy apreciada por personas significativas y además estás teniendo un impacto social en alguien en el mundo que lo necesita, es una ecuación del valor bastante más compleja pero muy interesante. Tienes otro ejemplo, esto es una tetera, evidentemente es una tetera que sirve para hacer té pero como podéis imaginaros poca gente se la compra para hacer té, es de una diseñadora danesa que se llama Rick Morals y aquí la ecuación del valor no está en la parte de abajo, esto no se compra para poder hacer té más fácilmente, se compra porque tiene un diseño y una estética muy agradable, como veis está muy bien elaborado, muy bien terminado, tiene un elemento de nostalgia importante, es como se hacían antes las cosas, fijaros este toque de madera que hay aquí, una madera digamos muy pulida, digamos como antes si habrían hecho las cosas, tiene un elemento muy importante de atractivo, o sea, tenerlo te hace atractivo a los demás, tener esto en tu casa de agua te significa, está dándote una, digamos, te define como una persona delicada, como una persona sofisticada, como una persona que pone digamos atención a los detalles, ¿no? Y además tiene un elemento aquí de herencia, es decir, este es el típico producto que puede pasar a la siguiente generación, no es una tetera cualquiera, no es un cacharro, es algo que ha costado un dinero porque barato no es y que puedes digamos traspasar a las siguientes generaciones, por lo tanto la ecuación del valor de esto no es una tetera para hacerte, si uno es un elemento muy bien, es una obra de arte que te hace atractivo porque demuestra que tiene sensibilidad, que recuerda cómo se hacían las cosas antes y que además puedes transmitir a las siguientes generaciones. Estos elementos de diseño, de estética, los vemos en muchas otras cosas, por ejemplo, fijaros esta propuesta de un supermercado donde hay una selección de verduras para una o dos personas, fijaros que además están perfectamente puestas en vertical para que se vean bien, muy bien iluminadas, ¿cuál es la ecuación del valor aquí? La ecuación del valor podríamos decir que es, bueno, primeramente te reduzco el esfuerzo porque en lugar de comprarlas y cortarlas las tienes aquí todas cortaditas, ¿de acuerdo? Te ahorro tiempo y te ahorro tiempo de nuevo de preparación. Es un atractivo sensorial, o sea, no me diréis que no está puesto de forma que parece un pequeño cuadro, es decir, que está hecho para que sea, digamos, te entre por los ojos y sea, digamos, muy atractivo. Además, la sensación de que es saludable, sea un valor terapéutico, es decir, me conviene comer esta verdura porque me voy a encontrar bien. Si te fijaros, seguramente os lo podéis imaginar que esto es más caro que comprarlo de otra forma, pero, digamos, este pequeño esfuerzo de selección o esfuerzo de selección y de presentación es una ecuación de valor de un producto saludable que te ahorra tiempo, que además es bonito y que además te tendrá un impacto, digamos, en tu productividad personal porque será, no tienes que dedicar mucho tiempo, es muy fácil de confeccionar. A veces las propuestas de valor nos parecen insólitas pero son muy diferenciales. Me gusta mucho ponerlo siempre porque es un ejemplo de una empresa cercana a Barcelona que lo que hace es vender lo que veis aquí, vende armaduras romanas, de hecho, vende cualquier cosa que esté relacionada con cómo vestían o funcionaban los romanos, incluso flechas, espadas, lo que queráis. ¿Y esto? ¿Cuál es la ecuación del valor? Bueno, la ecuación del valor es básicamente diversión y entretenimiento porque eso está dirigido a aquellas personas que les gusta reunirse con los que les gusta la misma, tienen la misma pasión y de hecho hay festivales, fiestas, incluso reconstrucciones de algunas batallas históricas, tanto hay un elemento importante de diversión, clarísimamente de nostalgia, pero también de acceso porque el tener estos productos te permite acceder a ese colectivo, a esa tribu de las personas que hacen de esto su pasión. He puesto este ejemplo extremo pero podéis también reconvertirlo a vuestro caso. Es decir, lo que estáis dando es un producto que atrae a un determinado colectivo que se convierte en una especie de pequeña tribu, de grupo interesado en un determinado tema. Aquí tenéis otro caso, hemos visto ya varios ejemplos de la idea de la herencia, este es un caso histórico muy conocido que es el de Patek Philippe, muchos de los grandes relojeros suizos trabajan en esta dirección, fijaros el lema que pone aquí abajo, os lo traduzco, dice la publicidad de Patek Philippe y dice nunca posees un Patek Philippe en realidad sino que lo único que haces es conservarlo y guardarlo para la siguiente generación. Es una forma sensacional de vender un producto pero no por su funcionalidad, nadie compra esto porque es un reloj, o sea, nadie lo compra para medir la hora de manera fácil, sino lo compra porque es estéticamente muy bonito, lo compra porque es una indulgencia, o sea, me lo regalo pero me lo regalo pensando que algún día mis hijos o mis nietos lo tendrán. Por lo tanto, hay un componente aquí muy, muy grande, incluso un elemento de trascendencia que es este elemento de que esto traspasa totalmente el tiempo, esto no se compra para el hoy, se compra para dentro de 100 años. Entonces, lógicamente el coste es más elevado, el precio es más elevado y la ecuación del valor se pone hacia arriba, no está en la parte más básica de la pirámide, sino en la parte más sofisticada. En esta línea también de un producto que no se compra por la funcionalidad, o sea, ese reloj no se compra para medir la hora, esta pasta no se compra para poder hacer pasta. De hecho, esto es un concepto, no llego realmente al mercado, pero lo muestro como ejemplo de la diferencia que hay entre la pasta convencional, que es un producto funcional, es decir, es para hacer pasta y para comer y esto de aquí que es para quedar bien, ¿no? Si imaginaros que en vuestra casa tenéis esta pasta, tenéis una fiesta y tenéis puesta esta pasta y pues quedas divertido, quedas original, generas una conversación, es decir, que la ecuación del valor tiene que ver con el atractivo sensorial, tiene que ver con la diversión y tiene que ver con hacerte atractivo y qué original que eres que en lugar de comprar la pasta convencional compras esta pasta, ¿no? De que hay tiendas, incluso tiendas de comida que hoy lo importante es esto, lo importante es la originalidad, es el que te haga diferente, el que te haga, te muestre como diferencial respecto al grupo social con el que te relacionas. Aquí tenéis otro ejemplo que es un ejemplo de, de, muy funcional, voy a una tienda, me prueba la ropa y en lugar de ponerme y sacarme cada vez la ropa, pues esta especie de espejo mágico me va cambiando el color de la ropa, incluso cuál es la pieza, diríais, bueno, esto es claramente muy funcional, o sea, me evita la molestia de vestirme y desvestirme, me da un atractivo sensorial porque de alguna forma es estéticamente bonito, o sea, me veo, me permite incluso, me podría, podría permitir cambiar la parte, digamos, el fondo de la imagen y hacerla más sofisticada, me hace, me facilita el ser atractivo a los demás porque no estamos lejos de que esto te recomiende lo que te queda bien y lo que no, incluso en este caso es muy interesante porque algunos de estos ejemplos ya te permiten conectarte a las redes sociales en tiempo real y que tus amigos o tus amigas te digan si te queda bien o te queda mal, tanto hay un elemento en la ecuación de valor que es de me permite conectarme, o sea, si vas a una tienda normal nadie se entera, pero aquí puedes hacer que tus amigos se enteren y te digan, contribuyan a, digamos, a que puedas comprar aquello que te quede bien, por lo tanto, te conecta, es un instrumento de conexión social, es un instrumento para hacerte atractivo con los demás, es una indulgencia, es decir, es un regalo y te dice si te va bien o no te va bien, pero además hay un elemento vital que es me actualiza, me permite cambiar el estilo, no simplemente ponerme una ropa para no tener frío, sino que tiene mucho que ver con tu actualización personal. Como habéis visto, los ejemplos que he ido poniendo se han ido sofisticando y me quedan tres o cuatro también en esta línea porque conforme subimos hacia arriba en la pirámide la cosa se hace más sofisticada. No he hablado, hasta ahora he hablado bastante de tiendas o de productos, pero también podemos aplicarlo a otras cosas, por ejemplo, fijaros, este es un museo, ¿no? El Museo de Arte Moderno de Nueva York que lo que ha hecho es determinar unas determinadas horas para garantizar que se pueden ver las obras en total silencio. Entonces, es una nueva ecuación de valor, no es simplemente aquí hay un catálogo de obras y podrás ver la historia del arte, sino que es una, es casi una propuesta de bienestar, es una propuesta de valor terapéutico, es pasar un buen rato en tranquilidad, es pasar un buen rato, digamos, desde, desde, digamos, extraerte del ruido. Imaginaros, por ejemplo, en una gran ciudad en la que se pudieran montar ratos a largo del día del valor terapéutico de la calma, ¿no? Hay quien ha propuesto, quien ha propuesto los museos como un instrumento terapéutico, entonces, es simplemente como ejemplo de que cualquier cosa que tiene hoy una ecuación del valor, un museo o una galería de arte que tiene hoy una determinada ecuación de valor, puede cambiarse por otra, aquí lo que tenéis es, incluso un elemento de actualización, o sea, no me muestres una gran variedad, dedícame solo un cuadro, un momento de esperanza, oye, el arte como un elemento, digamos, no solo estético, sino un elemento de, digamos, remarcando las posibilidades que tiene la creación humana, una especie de reconfortarte, ¿no? en unos momentos tan difíciles como los que estamos viendo en una sociedad tan complicada. Y aquí tenéis unos últimos ejemplos, por ejemplo, este de aquí es de una empresa que ha funcionado, funciona muy bien, se llama P de Paola, que vende complementos de bisotería o de joyería, que además está disponible en Zalando, y que esta, pues su ecuación del valor ha ido evolucionando, de hecho, tiene mucho éxito, en estos momentos pues tienen una serie de joyas, pero fijaros que lo que es interesante es que son joyas que se convierten como tendencias, ¿no? Es decir, que en un determinado colectivo, sobre todo en redes sociales, con una serie de influencers, se convierten en muy buscadas, pero además siempre con algo que las hace muy asequibles, ¿no? Por ejemplo, esta que veis aquí, bastante original, muy típica de la producción que ellos hacen, está bañado en oro, pero son 59 euros. ¿Cuál es la ecuación del valor? La ecuación del valor es, me hace atractivo, porque es una joya que realza, me realza, el diseño, la estética, me gustan, es una indulgencia, me la autorregalo, o me la regalan, pero muchas veces me la autorregalo, formo parte del colectivo, digamos, se pone de moda, hay unas influencers que lo difunden y hacen, pues, que se convierta, como digo, en una cierta tendencia y además me permite actualizarme, es decir, me renuevo, no me pongo siempre lo mismo, incluso puedo, ese producto que he comprado, puedo venderlo y comprarme otro, etcétera, etcétera. Es decir, que la ecuación del valor aquí es una ecuación, casi diríamos, de indulgencia y pertenencia a un grupo, estar a la moda, además con un tipo de joyería totalmente distinto de lo que es habitual. Y un último ejemplo que tiene que ver más arriba de todo, creo que todos los productos que tienen que ver con la sostenibilidad, productos como, por ejemplo, este que está basado, solo se puede comprar por interés, es hacer del plástico algo precioso, o sea, cómo de forma industrial los residuos de plástico se convierten, por ejemplo, en una sida, esta idea o esta otra idea que es cómo convertir material de construcción, sobre todo madera, en producto reciclado a partir de la celulosa, como un nuevo material de construcción o la idea de que vaya a un supermercado y compre a granel, cosa que en muchas ciudades se está empezando a desarrollar, este es un caso en San Francisco, quizá extremo, donde todos los productos de limpieza de la casa los puedes comprar a granel, esto es una propuesta, es una ecuación del valor que no tiene nada que ver con la parte de abajo, o sea, esto ni te ahorra tiempo ni te reduce costes porque es más caro, ni te reduce esfuerzos, ni te ahorra, no, es por otra razón, esto se hace porque me recompensa, o sea, me recompensa la idea de estoy contribuyendo a hacer un mundo mejor, o sea, es una idea muy trascendente, esta idea es muy aspiracional, no quiero ir generando plástico, quiero al revés, eliminar el plástico de la tierra porque eso me proporciona una cierta esperanza, me proporciona la sensación de que he contribuido a mejorar el planeta, incluso podríamos haber incorporado la reliquia de familia, o sea, es una herencia que doy a mis nietos y me formo, y formo parte de un grupo que es un grupo comprometido. En la exploración que hizo Bain en muchos sectores, siempre encontró que había, pues, cuatro o cinco elementos de la ecuación de valor, por ejemplo, en el retail comercial, en una tienda, los cinco elementos que consideraban fundamentales eran productos de calidad, una gran variedad, con un coste asequible, ahorrame tiempo y que salga recompensado, o sea, que salga con la sensación de que, digamos, me he regalado algo, o sea, esta subida de dopamina que se produce siempre que compras un producto, o sea, hay un cierto recompensa. Aunque en el caso en concreto que ahí está tratando que son una tienda, por ejemplo, de descuentos, una tienda de precios bajos, podría ser, por ejemplo, un bazar, la idea del reword que es he conseguido realmente un precio muy bajo que puedo utilizar para otras cosas. La pregunta, por tanto, a la que llegamos al final es ¿cuál es nuestra ecuación del valor? O sea, el ejercicio, por tanto, que os propondría es un ejercicio muy bien. Vamos a coger la pirámide del valor y vamos a ver, primero, ¿cuál es nuestra ecuación actual? Es decir, ¿por qué viene la gente qué consideramos que viene a buscar? ¿Cuál es la percepción que tenemos? Perdón, ¿cuál es la percepción de valor que tienen los clientes? ¿Qué valor esperan de nosotros? Y entonces, empezar a trabajar con otras ecuaciones del valor. Vamos a hacer cambios. Pues vamos a imaginar que el cliente, en lugar de venir a buscar reducción de tiempo, o sea, a encontrar las cosas rápido, lo que encuentra es un elemento de nostalgia. ¿Qué ocurriría si en lugar de una gran variedad encuentra justamente una selección? ¿Qué ocurriría si en lugar de, no sé, de buscar una reducción de esfuerzo, lo que le damos es un gran componente estético o de, por ejemplo, de automotivación? Sé que es complicado, pero este es justamente el ejercicio a hacer. Es decir, definir la ecuación actual del valor y definir la ecuación futura. He hecho un final, un ejercicio final y es que paseando por el barrio en el que tenemos la oficina, hemos encontrado tiendas que incluso tras la pandemia están funcionando muy bien, ¿no? O sea, la mercería del barrio, la mercería del barrio en donde encuentras todo, en donde aquí la propuesta de valor es cualquier cosa que tenga que ver con la mercería y os lo puedo garantizar que no hay, nunca he ido a buscar un producto que no tuviera, es decir, que en este caso la propuesta es un catálogo completo, una atención desde el conocimiento y además, digamos, muy rápido, no están dando vueltas las cosas, enseguida tienes el producto. O sea, si tienes una necesidad de mercería, esta es la respuesta. En cambio, aquí tenéis otra que es más de la parte más trascendental. O sea, los productos que podrías comprar en un sobremercado cualquiera, pero son ecológicos y además de kilómetro cero. La propuesta aquí es más saludable, más sostenible, gran calidad, etcétera, etcétera. Esta otra es una indulgencia, no sé si te gusta la comida italiana, pues aquí tienes una propuesta, también una pequeña tienda, pero donde tienes productos elaborados cada día por una familia italiana, donde vas te recomiendan cosas, cuando vas te proponen oye, esto lo has probado y a veces prueba esta otra. Hay como realmente, yo voy una vez a la semana a esta tienda como una forma de probar cosas, ¿no? Además, a un precio asequible, razonable, es tu indulgencia gourmet de la semana y aquí lo veis, no sé, con propuestas realmente se dedican a traer, ¿no? Digamos, lo mejor de Italia para que tú lo puedas disfrutar. O esta, que es una peluquería, fijaros, que hay peluquerías en nuestras calles y que ha conseguido en nuestro barrio, pues, digamos, conseguir que la gente haga cola, ¿no? No solo ahora por el tema de la pandemia, sino en general. Es decir, ¿por qué? Porque no es una peluquería donde vas a cortar el pelo, es una peluquería, bueno, si lo tienes, claro, sino que es una peluquería donde vas a que te asesoren, te sientes muy bien, hay solo cuatro lugares, es decir, que hay, es una sensación de boutique, ¿no? Pero además, muy asequible, con un catálogo de precios puestos en la entrada, pero es como diríamos, una como una peluquería de antes, hay un componente importante de nostalgia, pero al mismo tiempo de modernidad. No sé, han conseguido realmente una, una buena mezcla de la ecuación de valor. Por tanto, termino diciendo que mi objetivo durante esta presentación ha sido presentaros un instrumento muy útil para repensar cuál es el valor que das al cliente y que el ejercicio consiste en definamos la ecuación de valor actual y la convertimos en una ecuación de valor del futuro. Lo más importante de todo esto es que otra forma de ver la pirámide es verla en clave de lo más funcional, lo más, lo que me resuelve los problemas del día a día y lo más aspiracional arriba de todo es otra forma de hacerlo, esta es la pirámide, digamos, otra forma de entender la pirámide del comercio, pero lo que es importante es que todo lo que está por abajo es muy susceptible de ser convertido en algo hecho online. O sea, si yo tengo que comprar un producto porque es barato y porque me reduce el esfuerzo, si puedo comprarlo por internet lo haré. Sin embargo, lo que es más trascendental vital, relacional, de pertenencia a una comunidad social, lo voy a hacer offline. Es decir, que lo que he dicho no solo hay que tenerlo en cuenta en clave de definir la ecuación del valor para diferenciarte, sino que si no tienes una ecuación del valor que vaya subiendo para arriba, o sea, que tenga unos componentes más allá de lo benamente funcional, es lo que he dicho, de la mercería que te tratan bien, la peluquería que te recomienda, la tienda de productos italianos en la que, digamos, te gusta ir una vez a la semana, o sea, si no hay estos elementos fuera de lo meramente funcional, es muy posible que acabe siendo internetizado, o sea, que acabe siendo eliminado porque lo mismo se podrá comprar online de una forma más simple y posiblemente también más barata. Bueno, espero que haya sido de utilidad, muchas gracias por vuestra atención y de nuevo animaros a que hagáis este ejercicio de redefinición, de reconstrucción, reinvención de vuestra ecuación del valor. Muchas gracias.